La epidemiología es una disciplina clave en la salud pública, clave porque gracias a ella se realizan las estrategias de protección, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Expertos en esta materia se han dado cita en Alicante y en Valencia la cita con la salud ha sido en la Feria de la Salud de Moncada. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Los profesionales de la sanidad han hecho balance de los accidentes ocurridos en los hospitales de la Comunitat Valenciana en 2013 y el 47% los sufrieron enfermeras. La región alemana de Renania del Norte vuelve a ofertar trabajo para las enfermeras, en este caso son 17 puestos. Hay jóvenes que desconocen o simplemente no se acercan a su centro de salud para preguntar por temas como la salud sexual y reproductiva o las adicciones. Sacar la salud a la calle es una buena forma de acercarse a ellos. Antes hablamos de la denominación de la profesión de enfermería. A lo largo de su historia las enfermeras han sido llamadas como practicantes, ATS, DUE y ahora por fin enfermeras. Sin embargo, este verano todavía hemos visto denominaciones ya obsoletas. En las playas este verano hemos visto enfermeras y DUE. ¿Pero saben los ciudadanos qué significan estas siglas? Un DUE, ni idea. Ni idea. Un DUE, no. Un DUE, ¿qué es un DUE? Pues un DUE es un diplomado universitario en enfermería. Por supuesto, los propios profesionales sí conocen su significado. Diplomado universitario en enfermería, claro. Por tanto, para el ciudadano, ¿cuál sería la mejor denominación? Siempre y cuando se sepa lo que quiera decir DUE, pienso que dará lo mismo. Decir DUE que enfermero. Y oficialmente, ¿cómo debe llamarse a una enfermera en el ejercicio de la profesión? El título sería diplomado, sería ATS en su momento, practicante anteriormente y ahora grado. Pero la profesión, en el momento que uno ejercita la profesión, es enfermero. Que es lo que dice la ley del 2003, la ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Por lo tanto, la denominación correcta para ejercicio de la profesión es enfermero. El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOBA, quiere institucionalizar la denominación de enfermera-enfermero en el sistema sanitario autonómico y evitar así confusión con otras denominaciones ya obsoletas, como practicante, ATS o DUE. La vigilancia de la salud es importante para elaborar estrategias que eviten la propagación de enfermedades, pero también para elaborar otras estrategias de promoción de la salud, protección y prevención de enfermedades. La Sociedad Española de Epidemiología ha celebrado en Alicante su reunión anual. En ella se han abordado la necesidad de no añadir sufrimiento a las personas en su contacto con los servicios sanitarios. En este sentido, se ha hablado de los efectos adversos de los diagnósticos, de los cuidados de enfermería, de diversos tratamientos o de los efectos sobre la salud de las políticas de salud pública, también por su ausencia. A discutir acerca de la responsabilidad que como profesionales sanitarios del ámbito de la salud tenemos para minimizar, para evitar los posibles efectos no deseados o adversos que puede llegar a padecer la población en su contacto con los servicios sanitarios, con la salud pública y también con las políticas en general, tanto sanitarias como no sanitarias. Es fundamental que profesionales como las enfermeras puedan hacer su aportación a este desarrollo de la salud pública y de la epidemiología. Más teniendo en cuenta el lema de este año de no hacer daño, que pueda modificar las determinadas actitudes que actualmente los sistemas sanitarios están generando una gran hiatrogenia. Los profesionales sanitarios se exponen cada día en su entorno laboral al riesgo de sufrir infecciones biológicas. En 2013, el 47% de los accidentes con objetos cortantes o punzantes entre profesionales sanitarios lo sufrieron enfermeras, seguidos de los médicos y las auxiliares de enfermería. Así se desprende del Registro de Exposiciones Biológicas Accidentales, REBA, de la Consejería de Sanidad. Por eso, es importante seguir trabajando en la prevención y recordar e insistir en el uso de materiales de bioseguridad para prestar la atención sanitaria. Tenemos que insistir más en el tema de la higiene de las manos, la utilización correcta de guantes. Seguimos teniendo problemas con todo lo que es la protección respiratoria. Muchas veces no se entiende para qué se utiliza una mascarilla, para qué se utiliza un respirador y en qué situaciones se tienen que utilizar. Tenemos que seguir trabajando en la inmunoprofilaxis, entendiendo que los profesionales sanitarios somos vehículo de transmisión de infecciones que podíamos controlar con las vacunaciones. Debatir sobre el modelo de atención centrado en las personas, que otorga a la persona mayor la autonomía que necesita para gestionar su vida. Este fue el tema que centró el ciclo Novaire celebrado en Alicante. Este fue el objetivo del ciclo Novaire celebrado en Alicante. La máxima prioridad es pasar de modelos institucionalizados donde priman las rutinas y los protocolos a modelos en torno a las personas y con esto algunas de las más beneficiadas serán las personas con deterioro cognitivo. El modelo de atención centrado en las personas, sobre todo, busca el lema de lo que internacional se llama el modelo housing, que quiere decir que los centros funcionen y parezcan una casa, es decir, ambientes hogareños donde las personas pueden tener control sobre su vida. El ámbito sociosanitario es donde ahora mismo se va a concentrar la atención a pacientes mayores. Como todos sabemos, la expectativa de vida en España es de una edad de 85 años, 86 ya en las mujeres y además con pluripatologías, con problemas de dependencia. Aunque ya no se agota la bolsa de enfermería durante los meses de verano, este es el periodo del año en el que más enfermeras jóvenes se incorporan a trabajar. El triaje de Manchester es una técnica fundamental en urgencias y en el Hospital de la Marina Baisa se impartió un curso para los nuevos profesionales, una herramienta que se utiliza desde 2006 para medir la agudeza de los pacientes que acuden a la puerta de urgencias, un instrumento que en la actualidad incorpora 52 motivos de consulta. Con esto sabemos la presión asistencial, qué probabilidad tiene de tener riesgo de deteriorarse y evitamos un poco que los pacientes que están en la sala de espera se nos compliquen sin saberlo. Pues estamos viendo cronología desde el origen del triaje a cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y ahora nos van a explicar su puesto, según la gravedad del paciente, cómo se clasifica, los colores, diferentes tipos de triaje de Manchester. Trabajar en el extranjero es otra de las alternativas por las que optan las profesionales de enfermería. El Colegio de Enfermería de Valencia ha celebrado recientemente una reunión, una jornada informativa para hablar de 17 puestos de trabajo que se ofertan en la región de Renania del Norte, en Alemania. Siempre hay que tener contrato antes de empezar cualquier curso o de empezar cualquier trámite para irse al extranjero. Siempre existe un precontrato y luego un contrato vinculante que en nuestro caso es fijo e indefinido. Los contratos deben ser traducidos al español, al castellano, para que lo puedan interpretar, lo puedan mirar tranquilamente. Todo esto siempre lo aconsejamos a todo español que quiera emigrar, sea del país que sea. Yo me fío más porque me ha llegado la oferta por correo del Colegio de Enfermería y yo creo que entonces era bastante serio. Como era un convenio con el colegio, eso me da más seguridad. Para quien ha pasado el verano expuesto al sol, ha consumido en exceso alimentos hipercalóricos o simplemente quiere saber cómo se encuentra su estado de salud, se ha celebrado en Moncada la ya tradicional Feria Saludable. Jesús del Ramo ha estado en ella y no sabemos si se ha sometido a las pruebas. Pues todavía no, Amparo. De momento lo que hemos hecho es acercarnos hasta el stand del Centro de Salud de Moncada. Aquí vamos a hablar con Elena García. Ella es responsable de docencia y de programas de salud y queremos preguntarte lo primero de nada, Elena, en qué consiste esta feria que ya va por su séptima edición. ¿Qué es lo que ofrece a los vecinos de Moncada? Esta feria ofrece conocimientos a la población sobre salud, sobre cómo prevenir sus enfermedades y colaboramos en ella el Centro de Salud y la Dirección de Atención Primaria, la organiza el Ayuntamiento. También hay asociaciones, organismos que están relacionados con la salud y universidades que tienen ciencias de la salud en sus titulaciones. Hay una enorme variedad temática, pero vosotros también nos habéis querido centrar este año o uno de los puntos que tocáis es terapias para conductas adictivas. Sí, pues es informar a la gente joven sobre todo, porque la feria es un buen lugar donde acude gente joven y podemos hablar con ella sobre las posibilidades que, bueno, la prevención de las conductas adictivas y si tienen alguna conducta adictiva, cómo el centro puede ayudarles, cómo el sistema sanitario puede ayudarles. También tocamos el tema de planificación familiar por lo mismo, porque en la feria la gente joven suele acudir bastante y nos pregunta aquí en el stand. Perfecto, Elena, pues muchas gracias. Nosotros nos vamos a quedar aquí visitando estos stands aquí en la feria de la salud en Moncada y nos haremos esas pruebas que decíamos, Amparo. Esta es también una cita imprescindible para el alumnado de Ciencias de la Salud de la Universidad Ceucardinal Herrera. Las futuras enfermeras ponen aquí en práctica lo aprendido y desarrollan charlas sobre la alimentación, el manejo de problemas de conducta o cómo mejorar la autoestima de los niños. Todo eso nosotros lo tratamos en la consulta y aquí lo tratamos pero en la calle. Entonces les aconsejamos cómo mejorar la autoestima, cómo pueden ver realmente si el niño está bien o tiene una baja autoestima, cómo implicarse, alimentación, sueño, cosas así. Es una experiencia muy enriquecedora el hecho de contactar con la gente, pues digamos informarles de cosas que quizá no sabían, compartir con ellos pues esta jornada en la que tanto ellos como nosotros nos enriquecemos mutuamente. Las universidades son un lugar excelente para promocionar la salud. En Alicante hemos estado con el coordinador de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud. Un ejemplo, la Universidad de Alicante se encuentra dentro de la misma red pero en España y en Alicante se ha celebrado la primera jornada de debate. Trabajar el tema de la vinculación academia-sociedad, la relación entre las universidades y el ambiente externo y comunitario. Hemos desarrollado al interior de cientos de universidades de toda la región proyectos y políticas concretas para avanzar en el tema de promoción de la salud. En el contexto propiamente de enfermería hay un trabajo sostenido por parte de las ciencias de la enfermería en el ámbito de la promoción de la salud ligada con la salud pública general en aquellos contextos y universidades que cuentan con programas formales de especialidad en promoción de la salud y en salud pública. Hay un rol protagónico bien importante que queremos seguir madurando y fortaleciendo al interior de las universidades. Septiembre es un mes de proyectos, estrenos y de inicio de muchos programas formativos. Vemos algunos de ellos en formato breve. El próximo 14 de septiembre acaba el plazo de inscripción para el programa de actualización interactivo en vacunas 2014. Más información en la web de CECOBA o en la de formación en vacunas. El próximo 26 de septiembre se celebrará la segunda jornada de enfermería en salud mental en la Comunidad Valenciana. Tendrá lugar en el Colegio de Enfermería de Valencia y para inscribirse hay que enviar un correo a la siguiente dirección. La oferta de plazas para formación sanitaria especializada para este curso en la Comunidad tendrá un total de 735 plazas. De ellas 51 son para enfermería obstétrico-ginecológica, 24 plazas de enfermería familiar y comunitaria, 11 para enfermería en salud mental y 6 plazas para enfermería de trabajo. La Consellería de Sanidad ha convocado 14 becas de formación en prácticas dentro del programa Leonardo da Vinci. En el caso de enfermería hay 17 plazas para las que podrán optar las profesionales que hayan terminado la especialidad en obstétrico-ginecológica en los años 2013 y 2014. La cuantía máxima por beca es de 3.343 euros y la estancia de 16 semanas. El Hospital Marina Alta de Edenia ya ha recibido a los primeros profesionales de intercambio. En este curso se trata de cuatro enfermeras de Malta, un enfermero de Finlandia y dos médicos alemanes que desarrollarán su trabajo en este departamento durante los próximos meses. Con todas estas oportunidades formativas nos despedimos. Volvemos la próxima semana, como siempre, con más noticias. Os espero el viernes a la una y media. Adiós. ¡Suscríbete!